El día de hoy se me gusta tanto ese jugador, bueno. Bueno, bueno. Oye, ¿qué tienes que hacer mañana? Nada, si querés nos podemos juntarte, ¿no? ¿Pero qué? Vamos a ir a la 22 de mayo a patear. Me atinca. Es que me tengo que ir ahora. Sí, no pasa nada. Oye, ¿entés mañana, abuelo? Sí. Cuídate, abuelo. Ahí te hablo. Adiós. Chau. 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 No, 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 no. No, 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 no. Estamos hablando, no recuerdo desde cuándo me gusta que esté pasando y además que sea con vos. Voy escuchando todo lo que me vas contando Confiar puede estar costándote algo más Y lo entiendo No quiero dejarnos de hablar Eso antes me ha pasado Siempre me suelen batear Quiero sentir que me miras También el roce de tu mano Verte hacia mi caminar Te lo juro por ti, R.I.K.A. LULU Que yo Siempre podría querer verte de nuevo Y que estarás bien mientras estemos los dos Like a LULU en Milán igual de bueno Veo todo lo que me recomiendas Escucho las canciones que me mostras Si veo esa sonrisa bonita Yo vuelo Me gusta porque eres rarísima Me gusta porque estás buenísima Me gusta porque eres tan desvita No quiero No quiero dejarnos de hablar Eso antes me ha pasado Siempre me suelen batear Quiero sentir que me miras También el roce de tu mano Verte hacia mi caminar Te lo juro por ti, R.I.K.A. LULU Que yo Siempre podría querer verte de nuevo Y que estarás bien mientras estemos los dos Like a LULU en Milán igual de bueno Hablando No recuerdo Desde cuándo Me gusta que estés pasando Y además Que sea con vos Voy escuchando Todo lo que me vas contando Con ser puede estar contándote algo más Y lo entiendo Oh, 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 oh